Dos décadas de fomentar la lectura y la escritura en Pérez Celedón, eso tiene ya la Asociación de Editores y Escritores del Cantón. Llegar a los 20 años de creación no fue sencillo, pero sus fundadores coinciden en que esa ilusión de un grupo de personas se vio materializada. Como parte de las actividades de celebración, un pequeño acto de reconocimiento a los fundadores, entre ellos hablaron de que la intención es apoyar la literatura. Bueno, es muy emotivo que cuando nos reunimos ese día que fundamos la asociación, estábamos ilusionados con el proyecto y esta ilusión se concretó, porque a veces las ilusiones se cumplen, otras veces no se cumplen. En este caso sí, incluso en ese momento nunca pensamos que llegaría la asociación a tener 20 años, pero ahora hablando de lo que se ha hecho en 20 años realmente, se ha estimulado mucho la creatividad literaria en el Cantón, han surgido a través de los programas que hacemos en la asociación, muchos valores en el campo literario, se ha escrito sobre Pérez Celedón bastante, que eso sí es muy importante, y bueno, se han sacado revistas literarias, se institucionalizó todo lo que es la literatura en Pérez Celedón. Antes hubo varios talleres literarios, datan de por ahí a finales de los 70's. Mientras paréntesis, la Universidad Nacional también ha colaborado en las actividades de la asociación. La asociación crece y cada día participan en más actividades. Bueno, para apoyar la literatura generaleña, especialmente nuestro pueblo generaleño es un nido de poesía, entonces queríamos resaltar la poesía generaleña más que todo. 20 años después, ¿qué opinan? Que ha florecido bastante, hemos visto como la semilla se ha gestado en el seno de la asociación, y ha ido creciendo de distintas maneras, se ha ido esparciendo a través de la zona sur y fuera del cantón también, por ejemplo, San José y San Ramón de Alajuela. Otro de sus fines era contar con una editorial, para que los escritores pudieran publicar sus libros. Había una semilla que sembrar y dichosamente encontramos tierra fértil en el cantón de Pérez Celedón, que hay gran cantidad de artistas en todas las áreas, ¿verdad? En la pintura, en la parte literaria, en el teatro, en la música, y eso es el orgullo para nosotros los generaleños. En ese momento, un grupo pequeño de escritores, pensamos que era necesario organizarnos para que existiera la asociación, pero que además existiera una editorial, una editorial que permitiera que aquellas personas que estaban empezando a escribir tuviesen la posibilidad de publicar lo que escribían, porque aquí en el cantón de Pérez Celedón posiblemente les pasó a muchas personas, ¿verdad? con gran potencial y que escribían, escribían novelas, escribían poesía y la ponían debajo de la cámara, ahí se perdía esa obra literaria. La agrupación nació en septiembre de 1998, ahora permite que decenas de personas, amantes de la escritura, tengan un espacio para desarrollar sus ideas y plasmarlas en libros. Bueno, es algo muy importante, la asociación apenas se creó, fundó, creó más bien la editorial CAMO, en donde se ha dado respaldo a escritores de la zona y a nivel nacional también. Esta editorial es respaldada, digamos una editorial respalda la producción de un escritor y entonces hay un consejo de editor y a partir de esa fecha, de 1998, se están produciendo libros. También a partir de 1900, más bien 2000, se trabaja con la fundación Casa de Poesía, en donde existe la experiencia con escritores internacionales. Aquí a Pérez Celedón han venido a escuelas y colegios a dar el mensaje literario. Cada año vienen dos poetas, desde hace 10 años han pasado entonces muchos, muchos escritores a nivel nacional, que han dado el apoyo, que han dado la ayuda a la asociación de escritores. Las oficinas de esta agrupación están ubicadas en el Complejo Cultural en San Isidro del General y los talleres literarios son los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche.